This is the big one This is the big one We are a band And now I'm solista Wake up in a new city No me quede un minuto Te quiero dejar que quiero feeling Con el colar roto por el guato chilin Mi reina es Isla Mefertiti No tengo tiempo pa' esa bitch Subimos de la de la bitch Los nuestros no se acaban ni después de la muerte Me bajo del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte Ser que me perdones Antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La verdad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte Ser que me perdones Antes de perderte Escribiendo la cámara Vacaciones en Niagara Voy para Canadá Bandándote canciones en forma de parrafa Para amar, para amar Traje esta letra Mi nave espacial Que lo guap, que lo guap Si él te lastima lo voy a matar Y sigo buscando el sentido Y sigo buscando el sentido A la mentira que no dijimos Extraño malo tiempo Cuando éramos amigos Cuando te llevaba a tu lado conmigo Y yo, y yo, y yo Y a veces lo pienso Y no, y no Juro que no lo entiendo Si yo, si yo Vi todo por esto Porque terminé como el otro De nuestro No se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte Hacer que me perdones Antes de perderte Y un día prometimos Que sería pa' siempre La lealtad es algo Que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte Hacer que me perdones Antes de perderte Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Un día sin ti es un año perdido Si no me salgo de tal Lo mato a cupido